La Secretaría de Gestión y Control Territorial realizó un operativo conjunto con Corantioquia, Personería Medellín, Policía Nacional y Secretaría de Seguridad en el corregimiento de Santa Elena, vereda Medialuna. Allí encontramos un lote de 210.000 metros cuadrados de extensión, con alrededor de 100 subdivisiones, de las cuales en 43 encontramos procesos constructivos o edificaciones. Allí, 20 de ellos fueron suspendidos por parte de la Secretaría de Seguridad, además de decomisar material de obra y herramientas de construcción. Desde la Subsecretaría de Control Urbanístico se enviaron tres equipos de trabajo, una de enajenaciones, uso del suelo e infracciones urbanísticas, para tener toda la información necesaria y verificar un posible loteo informal, estafa inmobiliaria y construcciones sin licencia. Gracias por ver el video.